Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Licenciatura en Psicología. ¿Qué es el licenciado en Psicología? El psicólogo del Centro Universitario de la Costa busca la resolución de problemas y conflictos que enfrenta cada área de la psicología, a través de la utilización de las diversas metodologías que comprenden niveles de intervención, que van desde el diagnóstico, planeación y aplicación, hasta la evaluación del mismo proceso de intervención, propiciando alternativas viables de solución en el contexto concreto de su práctica profesional. Misión. Mi nombre es Emilia Jasmín Vázquez Alejandre, coordinadora de la carrera de Psicología. La licenciatura en Psicología del Centro Universitario de la Costa busca formar profesionales comprometidos con la búsqueda del conocimiento, técnicas, habilidades y destrezas que promuevan el ejercicio eficiente de la profesión en sus diversos campos de actividad. Visión. Formar profesionales en el área de la psicología que puedan ser reconocidos por su creatividad, iniciativa y capacidad de tomar decisiones para el trabajo con alto sentido de la ética y responsabilidad social, contribuyendo siempre al desarrollo y bienestar de la comunidad. Campo laboral. El psicólogo egresado del Centro Universitario de la Costa es un profesionista que se desarrolla en las áreas de psicología clínica, social, organizacional, educativa, de educación especial y neurociencias, así como en campos emergentes. Trabaja con individuos y con grupos. Puede desempeñarse en instituciones públicas o privadas. El licenciado en Psicología debe cursar un plan de estudios que abarca las siguientes áreas de formación. Básica común. 26 créditos. Básica particular obligatoria. 223 créditos. Especializante selectiva. 145 créditos. Optativa abierta. 12 créditos. Número de créditos para optar por el título 416. Para mayor información, visita www.cuc.udg.mx o búscanos en Facebook Coordinación Psicología CUC. Teléfono 22 623 22. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa.